Por el modo de su operandi, le puedo asegurar que estamos muy cerca de la gente que lo estafó. Juntos hemos trabajado muy duro para consolidar nuestras empresas. Adelante. Hemos hecho mucho dinero, eso sí, pero también me ha enseñado el mundo disfrutando de muchos placeres. Salud. Salud. Regresamos a lo nuestro. ¿Cuántos tenemos? ¿Un día? A trabajar. Disculpe, ¿está me podría prestar una silla? Tanto mucho por el embarazo. Ahora ya solo queda probarlo, ¿no? No tengo autorización para eso. Viste mi carro, lo dejo en garantía. ¿Crees que puedas enseñarme algo en este negocio ahora? No, papá. Me has enseñado muchas cosas, pero estuviste a punto de arruinar la operación. Te distraes y pierdes. Cuidado, hija. El mordimiento es lo que menos debe de tener. Estafado, porque si no, pierdes. Yo lamento mucho, señorita, pero no la puedo dejar pasarse. Solamente gente con imitación. Esas son las instrucciones. Yo lamento mucho. Déjala pasar. Sí, suena. Te gusta el juego, ¿verdad? Sí. Vine a ganar. O a perderlo todo. No, 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 no. Gracias por ver el video.